Nos inspiren a nosotros, nos lleven de más fuerza y más valía para ir en conquista de lo nuestro. No nos vamos a doblegar, no nos vamos a remerir. ¡Segundemos la delante! Hablamos las mujeres, pero los hombres están también expresando y ellos también están disponiendo a su fuerza y su valor. Es el más grande conocido en la historia del mundo. Pero los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Santo Domingo Este no nos quedaremos de los brazos cruzados. Y en esta tarde hacemos un llamado al presidente de la República, al presidente de la Junta Central Electoral, a la de la Junta Municipal, que no se sigan jugando con los pueblos, porque el pueblo aguanta hasta un momento, pero hay un momento cuando el pueblo incendia. Y en esta lucha, porque hemos estado expresando desde el lunes 16, seguiremos expresando paso a paso, día a día y noche a noche. Quien les habla, Nelcy Trinidad, es la vicia belleza de Manuel Jiménez. Y si balón pudo Manuel Jiménez para entregarse al cuerpo hasta la muerte, Nelcy también, que me acompañe en esta voluntad de la Junta Central Electoral. Y en esta parte le digo no desmayemos, sigamos hacia adelante. Estamos seguros que hemos salado en este municipio. Estamos seguros que tiene un talento nuestro y no tenemos a la fuerza. Lo que entendemos cuando vemos una representación militar es que lo están cuidando. No están cuidando. No tenemos nada que temer. Gracias por cuidarnos. Le invito a que a las siete y media de la noche estemos en una cadera de oración en el Centro Médico La UCE, donde se encuentra nuestro alcalde, Manuel Jiménez, en cuidados intensivos. Nosotros sabemos que Dios está con él y también con nosotros. Y sabemos que Dios lo levantará de allí más fortalecido. Ha llegado a ese extremo en defensa de la verdad. Y el que lucha por la verdad, Dios siempre le acompañará. Muchas gracias compañeros y compañeras. ¡Bien!